Evangelio de hoy, lunes, primero de noviembre, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo, Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hola, hola pequeñitos, ¿cómo están? Qué alegría saludarlos. Hoy celebramos a todos los santos. Y hemos escuchado las bienaventuranzas en el Evangelio. Jesús nos enseña algo muy bello. Dios nos ama tanto, que se acerca a nosotros, para consolarnos, para alimentarnos, para sanar nuestra alma y también alimentarla. Papá Dios nos abraza. Nosotros también abracemos, con nuestras buenas obras, a nuestra familia, a nuestros amigos, a todos aquellos que nos rodean. De esa manera, también nosotros contribuimos con las bienaventuranzas. ¿Están de acuerdo, pequeños? Esa es la enseñanza del día de hoy. No olviden hacer su oración. Nos vemos mañana. Bye, 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 bye.